Ariel Porchile y Nicolás Coco Paradiso son intransferibles porque hacen periodismo sin opción de compra. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Intransferibles con toda la información de Newell's, con toda la información de Central, porque a pesar del Mundial nosotros seguimos hablando de los equipos de la ciudad. Y en el último bloque vamos a charlar de la fiesta del fútbol mundial. Que se está llevando a cabo en Rusia, donde Argentina ya hizo las valijas y volvió. Quedan los mejores. En América clasificó Brasil, clasificó Uruguay, allá arriba. Y ahí están jugando los cuartos de final. Indudablemente los equipos que jugaron bien la clasificación hoy están en la fase final. Con invitado de lujo, el actual vicepresidente y futuro candidato a presidente de Rosario Central, el señor Ricardo Carloni. Pequeña pausa, saludo a mis compañeros y ya, ya, nuestro entrevistado de hoy. Distribuidora Andina, palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina, siempre más. Farmacia Pieristei, Sarmiento y Garay. Envíos a domicilio, 482-44-82 y 485-11-65. Pieristei, su farmacia de confianza. Lubricantes Total, cambio de aceites y filtros nacionales e importados, todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total, San Martín 5031. Organización Sarmiento, seguros generales. Servicios escolares y especiales. Viviendas, viviendas, accidentes personales. Organización Sarmiento, 27 de febrero, 1414. En catalizadores de reposición para autos, Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil, marca el rumbo. Casamag, la solución para su hogar. Tarjetas, créditos personales. Casamag, San Juan 1071. Para tu auto, especialistas. Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Carpintería Liberatore. Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore, 485-2740. WhatsApp, 341-6753-298. A pesar del frío, aquí está. Ahora, lo dijimos, Ricardo, ¿querés venir a charlar un ratito de fútbol? Aquí está. ¿Cómo te va, Ricardo Carloni? Gracias por estar. Al contrario, buenas noches. Buenas noches a toda la mesa. Bueno, el pato ya tiró que sos candidato a presidente. ¿Vas a ser candidato a presidente o no vas a ser candidato a presidente? Yo esperaba el signo de pregunta. Por eso te la cambiamos ahora. No, pero hablando en serio, no. Todavía no hay una definición. Donde está trabajando la mesa política del foro que conforman las tres agrupaciones. Sí, de manera personal, me siento preparado desde todo punto de vista para esa responsabilidad. Pero, lógicamente, depende mucho también de cómo los compañeros, las agrupaciones, me vean y en el lugar que ellos decidan que debo estar, estaré. Bueno, la fecha, Ricardo, más o menos, de las elecciones, en octubre. ¿Primero o segunda semana? Sí, puede ser la primera o segunda semana de octubre. Es una posibilidad. Se está, ya está empezando a haber reuniones para definir justamente la fecha, sí. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que definir la postulación tuya? Hablemos del oficialismo. No, no, a ver, hay tres agrupaciones que conforman el espacio. Cada uno seguramente presentan a los que consideran con posibilidades para ser candidato a presidente. Y allí, lógicamente, se define. A partir de ahí, lógicamente, se tienen que definir los demás puestos. Entonces, bueno, en ese trabajo se está encolumnando todo lo que es el foro para tomar decisiones importantes, en las cuales entiendo que en los próximos 15, 20 días tiene que haber una definición. ¿Por qué ha perdido terreno Luciano Sefarati? ¿Por qué no se habla tanto de Sefarati, candidato a presidente, y sí de Carloni ahora? No, yo creo que Luciano no ha perdido terreno. Hay que ver también lo que... En una gestión como la de Central, cuatro años uno se produce un desgaste. Lógicamente que eso lo vivimos y lo sentimos cada uno de nosotros. Después cada uno le pega con la forma en que le puede llegar a pegar. Luciano tiene todas las capacidades también para ser candidato tranquilamente y él deberá resolverlo en los próximos días, de forma personal. Ricardo, semanas atrás estuvo en esa misma silla el actual presidente. Cuando le preguntamos si vos podías ser de candidato del oficialismo, fíjate lo que dijo, fíjate lo. Quiero que lo veas. Me gustaría ser presidente porque ya ha trascendido que Carloni puede llegar a ser quien se postule como el número uno de cara a las próximas... El próximo candidato de Central de nuestra agrupación es del CRECE. Y Carloni no es del CRECE. Si él se quiere postular, que se postule. Hoy se lo dije, se lo digo todos los días. Si él quiere postular, se lo digo. Puede ir Luciano Sefarati, puede ir Rodolfo Di Polina. Yo soñé, soñé antes de empezar, esta gestión que nosotros hoy teníamos otro nuevo presidente porque yo no soy partidario... ¿Qué me cuentas? Sí, lo vi en vivo el programa también, o sea, no hace falta verlo así. Bueno, tenemos un televidente, vamos todavía. No, 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 sí, yo lo miro el programa, lógicamente. Todos los programas de fútbol me gustan y me nutro también de conocimiento y también para poder escuchar. Ahora, a ver, respeto la posición de Raúl, es totalmente respetable. No tengo mucho por agregar porque esto no lo define ni Raúl, no lo defino ni yo, lo definen las agrupaciones. Si las agrupaciones se ponen de acuerdo en fulanito, menganito, que sea el candidato, será de esa manera. Entonces, cada uno puede tener su pensamiento y totalmente respetable. Yo soy una persona que respeto todas las poturas, por más que podamos debatir y diferenciarnos, quizás con Raúl tenemos diferencias, pero así todo, la relación es respetuosa. Él tendrá su forma de parecer, de pensar, yo puedo tener la mía, pero respeto la posición de él. En definitiva, va a primar lo que quiera el equipo de trabajo que viene desarrollando este proceso. Acá no hay un individualismo, una persona que va a estar definiendo. Sí es cierto que, como ya te lo dije recién, me siento preparado de lo emocional, de lo económico, de lo familiar, para tener esa responsabilidad, siempre y cuando mis compañeros así me honren. Si no, también aceptaré, en todo caso, si no sucede. Pero vuelvo a insistirte, no quiero generar ningún debate, el pensamiento del Presidente totalmente respetable. Y después se verán las definiciones que se van a estar dando en pocos días más. Si el coro decide que... Perdón, perdón, me quería preguntarle algo. ¿Qué opinás de la gestión Grossi en las inferiores? Tuvo una etapa buena y creo, y bueno, se lo dije personalmente, cuando decidió irse, que había defraudado al momento de retirarse. ¿Pero defraudado porque se supo que llevaba jugadores, recomendaba jugadores a River? No, no, defraudado porque él lo manifiesta, no da una explicación de los motivos por los cuales él se va. Y en realidad no fueron esos los motivos. Al poco tiempo lo vengo en River Plate. Entonces, a mí, desde el trabajo deportivo, me pareció un trabajo bueno. Desde lo personal, me pareció que fue un fracaso como persona. Bueno, ¿por qué, Ricardo? A ver, ¿qué jugadores él descubre? Creo que él hizo un trabajo que quizás... Más allá de lo que me dijeron a mí, que él hizo muy bien el marketing de pintar, de presentar las canchas en buen estado, en una reunión que se hizo ahí en Granero de Gordia. El primer año fue un trabajo fundamentalmente de muchos cambios en cuanto también a lo que es el desarrollo edilicio y humano. El edilicio, como vos decís, en cuanto a las estructuras, en cuanto a las canchas, a las pensiones, al cambio de concepto de las pensiones. Nosotros cuando llegamos a las pensiones, estaban chicos que pagaban para estar allí. Y nosotros hicimos ese cambio a partir de varios consejos que nos dio Grossi, que llevó adelante la práctica. Hoy, los chicos que están en la prisión no pagan por estar en la prisión y son los que creemos que a futuro tienen un gran desarrollo dentro del club, en lo futbolístico. Pero te puedo hablar muchos casos que creo que... Ordenó, son muchas cuestiones. Sí, sí, y tomó decisiones que quizás alguien desde la propia entraña central no lo podía haber tomado. ¿Cómo que? Entonces, y quizás despedir a algunos profes que quizás no estaban cumpliendo con su labor o teníamos en el Grasco que no estaban desarrollando su trabajo acorde a lo que queríamos. También, por ejemplo, a partir del desarrollo de él, se da el impulso a eliminar la Rosarina B, lo cual creíamos que era un gasto innecesario que tenía Central. Ya con una Rosarina era más que suficiente. Estamos hablando de Central Sur. No, no, Central Sur sigue estando. En Central Sur lo que había eran dos Rosarinas y eso generaba un gasto importante. Entonces, nosotros entendemos también que el fútbol de Central en inferiores no es recreativo. El recreativo era infantil. Después lo que es competitivo. Central tiene que ser competitivo, tanto en inferiores y el objetivo de inferiores tampoco es en sí salir campeón de una categoría, sino formar profesionales para cuando lo necesite de primera división. Ese es el trabajo que se viene desarrollando. De ese punto de vista, para mi punto de vista, lo necesite es satisfactorio. De lo personal, personalmente me defraudó por los motivos que ya expliqué. Te dejo una pregunta y después del corte la contestás. Sí. El tema de la pretemporada. ¿Quién se hizo cargo? Porque muchos dicen que fue Guanchope quien gestionó todo esto. Y en caso de que sea Guanchope, ¿qué gana Guanchope o el club donde está dirigiendo él invitando a Rosario Central a Costa Rica? Pequeño corte. Ya contestaré. Quiero que lo que... Espreso el Impala. Rosario, Buenos Aires, Rosario. 35 años al servicio de su empresa. Espreso el Impala, Arijón 860. Espreso el Impala, seguro y confiable. Galea SRL, fabricación de estructuras metálicas en perfil doble V, agujereado, fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros. Galea, calidad y velocidad en fabricación y entrega. La Casa del Ford Falcon. Todos los repuestos Ford que usted necesita, nosotros los tenemos. La Casa del Ford Falcon, Paraguay 1513. Friends, Restobar, 25 años de prestigio, un lugar para regresar. Friends, San Martín y Centeno. Pastas, Spano, más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos, Pastas, Spano, Casa Central, Buenos Aires, 3.349 y sucursales. Carpintería Liberatore, más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida. El mueble de tus sueños, nosotros lo hacemos realidad. Carpintería Liberatore, 485-2740. WhatsApp, 341-6753-298. Bien, regresamos con Ricardo Carrón y Vicepresidente de Central. La pregunta que había quedado flotando era, ¿quién pone, como decía Granado, dónde está la plata? ¿Quién pone la plata para la pretemporada de Central? La plata es de Costa Rica, o sea, Central no abonó plata, en el cual, bueno, hay un empresario de Costa Rica, hay un empresario aquí local, que fue el que hizo el contacto con Costa Rica, que tiene... Adrián, vos sabés cuando suenan esos nombres, a mí me da escalofrío, porque me acuerdo de la época de Carbonari, de Quil. O sea, una cosa, cuando... A mí me hace ruido. Personalmente lo conozco bastante a Bausa, y sabía que él nos iba a pedir salir 15 días para conocer al plantel. Y cuando tuvimos la posibilidad de Costa Rica, porque la otra posibilidad era Mar del Plata, el tema de Mar del Plata, primero el clima, que era muy frío, y segundo que las canchas, no había canchas en condiciones. Y en Costa Rica, que venimos hablando con nuestro director deportivo, que se encuentra allá, y venimos hablando con el Patón, y también con el cuerpo técnico, están muy conformes con toda la parte alimenticia, con la hotelería, con las canchas. O sea, que el dinero lo aportaron empresarios costarricenses. Exactamente. ¿A cambio de...? Empresarios costarricenses, del gobierno, también hay una parte del gobierno, según lo que nos manifiesta el empresario local aquí, que es el que hace el contacto, exactamente, con Guanchope, justamente. ¿Y a cambio de qué? Ahora, después, si vos me decís, no, no, que Central esté haciendo allá, y los dos partidos amistosos, haciendo la pretemporada, y los dos partidos amistosos, que es una especie de cuadrangular. Después, ¿qué puede ganar o qué no puede ganar Guanchope o el empresario local? Esa ya no corresponde a Central. Yo te puedo decir, de Central para adentro. Él hace la gestión, Central viaja. Claro. De no para Central para adentro. Y los dos periodistas que viajaron becados, ¿quién paga? Son los que toman... A ver, hay un cupo de pasajes que paga Costa Rica, y esto es dentro del cupo. Vos fijate que no fueron dirigentes, y fueron quizás dos periodistas. Porque Ariel Porchí le quería viajar también. Ah, bueno, esa... ¿Quién los eligió a...? Eso es el Departamento de Prensa, el Departamento de Prensa nuestro. Pero, por ejemplo, viajó un solo dirigente. Viajó el presidente, nada más. No hubo otro dirigente que viajara. Y sí viajaron... ¿Y bajaron en Costa Rica? ¿Cómo? ¿Lo llevó a Costa Rica, Broglie? No, Broglie viajó... Broglie capaz de llevarlo a Toronto. No, no. No, no. El presidente viajó como... Ahora, ¿qué cambio que hizo Broglie? De no quererlo a Boussa. Fue lo único que acompañó a la delegación, está al lado del patón. Dijo que se iba. Yo te digo, la verdad, me parece positivo, porque si bien él había dado su punto de vista, así también en esta semana que estuvo, podían conocerlo. Yo creo que el patón de... Como persona, es una persona muy cálida, pero aparte tiene un conocimiento bárbaro, una jerarquía indiscutible, y personalmente, y creo que ya toda la comisión directiva cree que vamos a hacer un gran campeonato con un técnico de la calidad de él, ¿no? Y el plantearlo, lógicamente, con algunos refuerzos. Y los dirigentes que se quedaron acá, ¿están trabajando para tenerlo feliz al patón? ¿Qué le falta para que el patón esté feliz? ¿Qué jugador, qué puesto? Sí, el patón nos pidió, o sea, para viajar a la pretemporada, nos pidió a los jugadores que hemos incorporado, que lo quería tener desde el primer día de pretemporada, así que prácticamente eso se hizo. Y en cuanto al marcador central, que es otra apetencia de nuestro entrenador, nos pidió él, después de la vuelta de Costa Rica, conocer un poquito en profundidad del plantel, quizás alguna posición de Martínez, porque Martínez comenzó como 5, después jugó como 6, y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Por qué no dejó a la Arcon, ¿sabés? A la Arcon todavía está en... ¿Todavía no está curado? No, no, todavía tiene creo que 30 días largos más. ¿Y Alfani todavía tiene 5 meses más en Dalmier? No, 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 Alfani ya está entrenando con la reserva. Con la reserva. Con la reserva Alfani, exactamente. Ricardo, los puestos a reforzar serían un 5 y un volante mixto más, si no queda conforme Bausa con la actuación de Martínez allí en la mitad de la cancha. Tenemos que esperar después de la vuelta de Costa Rica, en este lapso de 15 días de entrenamiento, más los dos amistosos, y allí seguramente nos va a dar el pantallazo final, el patón, y lógicamente a partir de allí ver lo que falta para trabajar y lógicamente hacerle cumplir lo que necesita. El jugador a vender, hoy por hoy, sé que están haciendo negociaciones, o se abrieron por San Pedri, puede ser que ahora se sumó Vélez por la ausencia de Mauro Zárate, al igual que Belgrano. Sí, no es que tenemos un jugador a vender. En realidad hubo un sondeo fuerte de Belgrano por San Pedri, que... Hizo una oferta que no... Que él no llegó a comprar. No convenció. Tiene que hacer una oferta importante, tanto para el club como para el jugador, porque el jugador también tiene un contrato importante. Entonces, lógicamente, de las dos partes tenemos que estar de acuerdo. Y el representante ha manifestado que quizás pueda llegar una oferta del exterior. Tiene que ver con una venta, sí o sí, la salida de San Pedri. Central vende. Vende. Central vende. ¿Y si viene una buena oferta? Después, si viene una buena oferta, lógicamente se evalúa. Y después hay otro sondeo importante que viene de Chile, por refonso, Parot, que tampoco hubo satisfacción en cuanto a lo que fue la propuesta. Y, bueno, por ahora eso es lo único que hoy tenemos. Si la propuesta es importante y el jugador también para el jugador es importante, seguramente Central es vendedor. Central necesita vender un jugador. Eso es claro, lo vengo manifestando de esa manera. Lo de San Pedri son por lo menos los 2.200.000 dólares que Central pagó por el pase de él a Tucumán, por lo menos, o ya tiene una cotización y no la sabe. No, aparte de lo invertido, tiene un plus también. La idea también que haya un plus. Lo que pasa es que Fernando quizás no tuvo, al igual que todo el plantel, no tuvo un buen semestre. Entonces son los momentos de los jugadores. Entonces nosotros desechamos una propuesta de casi 3.5, 4 millones en el semestre que él hace varios goles, en el primer semestre. Pero él también se quería quedar. Sí, sí. Y él, inclusive, se siente en deuda que puede brindar mucho más de lo que ha brindado deportivamente. Es un gran jugador. Para mí es un gran jugador que Central lo tendría que aprovechar un tiempo más. ¿Central vende en el mercado local? Depende. Aquí depende. No, porque es difícil que... Depende el rival o el club. Hoy no creo que vengan que ponga 3 millones de dólares. Porque si hay un club local que hace una propuesta muy importante sobre un jugador y se analiza, lógicamente. Se brota Broglia si le ven a jugar a la ronda. A lo mejor te ofrecen un... Se infarta Broglia. ...con la ronda. Te lo quieren meter de vuelta. No, el caso de la ronda... Bueno, ahora el caso de Zárate también. Pero cómo zafaron. Cuando leía lo de Zárate recordaba lo de Pinola. Pero cómo zafaron con la ronda. ¿Lo largaron justo? Y lo de la ronda, la verdad que sí. Llamó la atención luego de irse de Central. Prácticamente no tuvo minutos en primera edición. No, no, no. Es llamativo. No, no, no. Es llamativo. Y a Central le rindió muchísimo en el momento que estuvo. Me parece que ustedes vieron esos videos que andaban circulando. Bueno, escuchame una cosita. No empecemos. No, tranquilo. Es malo, presidente. Ricardo, si las agrupaciones deciden que vos no tenés que ser candidato a presidente. ¿Te vas por tu lado? No, ahí se mató un día de adelantarse a los hechos. Soy muy cauto. En general soy muy cauto. Se están teniendo las reuniones en la mesa de foro. Uno siempre tiene que respetar las decisiones de los demás. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver quién sería hipotéticamente el candidato. Porque también uno tiene que ver eso y el proyecto también. O sea, porque hemos cometido errores, hicimos la autocrítica. La próxima gestión tiene que superar esta gestión, claramente. porque si no habremos dado un paso atrás y creo que los errores que sabemos que hemos cometido fundamentalmente en el último año no pueden volver a repetirse. Entonces, en esto hemos trabajado para que no vuelva a suceder y esto es lo que nos permite también crecer como dirigente, como club, ¿no? Y también saber si alguien salta el corral que pueda ser fuerte a la oposición. Dividir el oficialismo hoy por hoy. ¿O no? Sí, sí. Pero la idea es tratar... La idea, o sea, por lo menos la idea que lo que hablo con varios directivos es sumar gente a la oposición. Hay un respeto también hacia la oposición. Hacia varios sectores de la oposición. No quizás todos, pero a varios sectores de la oposición nosotros tenemos respeto. Yo personalmente respeto a todas aquellas personas que quieran darle su tiempo al club que ama a Don Oren. Porque, sinceramente, esto se hace por amor al club. No es que ahí se cobra un dinero. Entonces, respeto mucho a aquellos que quieren ofrecer su tiempo al club. Entonces, eso como mínimo merece mi respeto. Por eso yo a gran parte del sector de la oposición tengo un profundo respeto. Ricardo, ¿están viendo también el cambio de la indumentaria? ¿Va a cambiar? ¿No va a estar más Nike? ¿Se habla del ECOB? ¿Qué hay deseado? Todavía no puedo, yo como vicepresidente no puedo dar información al respecto, pero están avanzadas ya hacia una indumentaria para el próximo torneo. Ya Nike deja de vestirnos. ¿Cómo evalúan la actuación de Zeto como manager hasta este momento? A mí me parece que es correcta. Me parece que es correcta. Creo que tiene todavía mucho campo por seguir creciendo y cuando uno tiene un proyecto y que se han cometido errores hay que corregirlo. Si somos inteligentes y lo corregimos eso quiere decir que hemos dado un paso adelante y entiendo que somos inteligentes y entiendo que vamos a dar ese paso adelante. ¿Quién sale campeón del mundo? Entre Uruguay y Brasil. Entre Uruguay y Brasil. Sí. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias. Te esperamos cuando seas presidente o antes de la elección. Cuando me inviten. Cuando me inviten sea presidente sea un socio más cuando me inviten acá estaré. No tengo problema. No, al contrario. Muchas gracias. Señor Ricardo Carloni vicepresidente de Rosario Central. Vamos a la pausa y seguimos en el próximo bloque hablamos de News de Disneylandia. Distribuidora Andina palabra mayor en distribuciones. La número uno en Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Distribuidora Andina siempre más. Farmacia Pieristey Sarmiento y Garay Envíos a domicilio 482-44-82 y 485-11-65 Pieristey Su farmacia de confianza. Lubricantes Total Cambio de aceites y filtros nacionales e importados todas las tarjetas de crédito. Lubricantes Total San Martín 5031 Organización Sarmiento Seguros Generales Servicios Escolares y Especiales Viviendas Accidentes Personales Organización Sarmiento 27 de Febrero 1414 En catalizadores de reposición para autos Tubosil es el primer fabricante del país. Tubosil marca el rumbo. Casamago la solución para su hogar Tarjetas Créditos Personales Casamag San Juan 1071 Para tu auto Especialistas Ismael Alvarado e hijo Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero dirección y frenos Responsabilidad de experiencia Somos pioneros en el rubro Cerrito 1342 Carpintería Liberatore Más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida El mueble de tus sueños nosotros lo hacemos realidad Carpintería Liberatore 485 2740 Whatsapp 341 6 753 298 Alguien la piña Abrimos la página roja y negra Le mando un saludo grande, grande, grande a mi querido Oscarcito de zona sur que tuvo algunas nanas y se recuperó por suerte Así que ya anda Oroño al fondo el varón de Maguá es terrible ese Oscar ochenta y pico y anda todavía en el escolazo el tipo terrible Mi querido Coco Bien Hablamos de Neuls El saludo para Santi mi primito que me dijo me va a regalar la camiseta de Carancho Manga Si Atacaba en Uruguay ¿No? ¿Se acuerda del arquero? Manga De titular De titular Yo lo que te digo si iba a jugar al rugby viene Coco corriendo Yo me corro Si lo la pelota agro todo Nos corremos Me duró poco el rugby en mi vida Bien Hablamos ¿Por qué no cuenta con quién vino? Con mi novia Larisa está ahí atrás Muy bien Bueno Para hablar de Neuls Tema Leal Ayer había surgido una información de que en realidad el portugués no había firmado el contrato sino que firmó un precontrato antes de irse a Portugal ¿Qué fue lo que pasó? El representante por lo que se estaba mencionando ayer no quería que el jugador firme el contrato por una deuda que mantenía el club con Luis Leal ¿Cuánto? No se sabe la cifra Pero si se sabe que había una deuda Todo Si se sabe que había una deuda No pagaron nunca Y que era bastante complicada la situación Hicieron un carrito ahí al lado Dios mío ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Hoy al mediodía hubo una reunión porque aparte hubo una oferta del Solos de Tijuana Entonces ahí se empezó a complicar un poco más la situación Ahí hay mucha plata Ahí hay mucha plata Hoy hubo una reunión Una ciudad industrial Sí, sí Hubo una reunión con el representante Tiene mucha fábrica Humo blanco Oscar Díaz es el representante de Leal y no Pedro Aldave como manejábamos nosotros Aldave aparentemente fue un intermediario Sí, un ex En toda esta situación Un Andy Miranda Sí, pero yo lo escuché en todos lados Aldave diciendo lo que pasaba con el préstamo Ahora Aldave está en Rusia Con toda la situación Bueno Habrá que ver cómo se han manejado Ahora aparentemente Oscar Díaz es el representante de Leal Se reunió hoy al mediodía con los dirigentes de News Llegaron a un acuerdo y Leal se queda ¿Qué le dieron? ¿Cheque? No sé si le habrán pagado pero seguramente la promesa estuvo No se puede emitir ningún cheque sin permiso del juez por eso Qué confianza Sí, la verdad que sí Pero Leal tenía muchas ganas de quedarse igual Más allá de la oferta Está cómodo Está cómodo Acá sabe que la gente lo quiere mucho Creo que le ha tocado el corazón la gente de News cuando lo ha ovacionado en los últimos partidos sabiendo que podía llegar a ser el último y eso fue lo que lo ayudó a tomar la decisión Más allá de tocar el corazón ¿Hice un manguito el morocho? ¿Acá? No, no Afuera Afuera sí estuvo por todos lados Bueno, entonces está tranquilo Sigue entonces el plan de 77.000 dólares por mes tienen que pagar News ¿De qué? De Leal Son 10 cuotas 10 cuotas ¿Y si se va el descenso? ¿Ni hubo era los tres meses que No, cómo se ve el descenso de News Termine la... No, cómo le va Bueno, tendrá que buscarle la vuelta después Bueno, ¿qué pasó con Pocernic? Luciano Pocernic ha rescindido contrato Se iba a ir a San Martín de San Juan de Tucumán, perdón ¿Qué fue lo que pasó? Apareció el docivil le puso una moneda más y en estos momentos debe andar por Varadero Ya está rumbo a Mar del Plata Agarra la 41 Sí Para firmar contrato directamente con Aldo Sibi será nuevo arquero de este club Otro que rescindió contrato fue Fernando Evangelista Se ve que la gente de Estudiantes no miró muchos videos porque se lo termina llevando a préstamo Sí Por un año con opción A Newell le hizo un favor Ahora Pocernic tampoco cobró nunca y pagó el pecado de hablar porque con Bermude Bermude es un Lope cualquiera El que habla traque te le hace la cruz Después que se fueron Escoco El tema es que no iba a atajar Quedó él como único referente Quedó él como referente y lo liquidó Sí, pero no iba a atajar y Pocernic busca continuidad Luego de lo que fue la renovación de Nelson Ibáñez que también se terminó dando justamente hoy por la mañana mismo día en que rescindieron Evangelista y Pocernic ya se sabía que había arreglado el arquero titular para de Felipe porque Ibáñez es el titular para de Felipe desde que llegó Pocernic atajó únicamente por la copa y no le fue bien ese partido en el que estuvo por eso creo que empezó a buscar otros caminos en Tucumán estaba un posible destino pero finalmente terminó eligiendo Mar del Plata así que bueno y el preferido de Felipe Amoroso se queda Amoroso por ahora se queda volvió el día lunes a entrenar Joel Amoroso estuvo en la práctica fue doble turno hizo los dos turnos junto con el plantel ahí vemos una imagen de lo que fue el entrenamiento de la lepra finalmente parece que se va a quedar de Felipe lo quiere la gente lo quiere mucho sí la gente del club porque sabe que puso un millón la gente lo está esperando sí no sé cómo lo van a recibir quizás juegue únicamente de visitante yo el Amoroso al principio hasta que más o menos arranque juega dos o tres partidos bien y la gente lo va a aplaudir bueno lo aplaudieron a Sils que estuvo también me parece que Amoroso para este Newell lo que hablábamos con Coco antes por más que no sea un excelente jugador para este Newell me parece que le puede servir Sils se fue Sils todavía no arregló y está difícil el preferido de Bermúdez es difícil que continúe el polifusional ¿te acordás lo que nos dijo en el café? para Bermúdez es Mbappé dijo una vez Eduardo Bermúdez presidente de News al señor Trigini a quien les habla ustedes no saben lo que juegan las prácticas Sils Orsán también juega bien en las prácticas me lo dijo gente que entrenaba después en los partidos era otra historia pero hay jugadores de entrenamientos que juegan bien y después en los partidos por ahí se les complica Coco escuchame una cosita de venta nada no va a entrar una moneda en News ¿cómo van a hacer? por ahora no ¿y quién va a vender? el Sporting de Ligua estaba interesado en Joaquín Torres en Torres lo querían a Joaquín Torres lo querían a Fertor se cayó lo de Torres se lo llega a vender a Joaquín Torres ¿quién queda? el último que apague la luz el único que juega el fútbol renovó Figueroa ¿no? Figueroa va a renovar en los próximos días pero ya está todo cerrado dos años de contrato y va a cobrar menos de la mitad de lo que cobraba con el contrato anterior va a resignar dinero Víctor Figueroa que aparte le están debiendo pero se ve que han llegado a un acuerdo para pagarle la deuda en cómodas cuotas para que pueda quedarse Figueroa es de la época de Martino sí es el único sobreviviente el juez de Ligua sí, la época de Martino cuando jugaba el fútbol Figueroa pero no creo que el juez de Ligua admite que no tomé deuda los últimos partidos ha sido uno de los mejorcitos no se va a endeudar porque ha ingresado dinero por Lisandro Martínez ya ingresó ese dinero ese dinero va a ingresar todavía no ingresó pero no sé la mitad a ver News vende el 50% de ese 50% la mitad la pagó en efectivo defensa y justicia la otra mitad en cheques a cobrar es que se va a ingresar bueno News va a tener que esperar y ver el dinero que entró en efectivo se utiliza para pagar deudas que tenían con los jugadores el resto se verá personal si la gente que trabaja en News está al día la gente que trabaja en News algunos sí otros no la semana pasada fueron despedidos dos personas que trabajaban en el club y me dicen que puede haber más es una complicación bárbara esa ¿en inferiores cobra? en inferiores cobraron pero no cobraron la totalidad de los adeudados se le debía cuatro meses y le pagaron si no me equivoco uno solo y sigue la deuda pero Martín Mackey ha manifestado que no van a tomar medidas de fuerza ¿qué van a tomar medidas de fuerza Mackey? si tiene una beca News van a esperar por favor además en vez de la Virgen tiene una foto de Bermúdez por favor tiene una beca seguramente ya está Grimmie en News ha entrenado el día lunes por primera vez este jugador que o sea que entre Barcelona y News optó por News sí termina optando por News porque no ¿me puede dar una idea del equipazo que va a formar de Felipe? yo los quiero ver a ustedes y hoy no tiene pero yo creo que con la pretemporada que están haciendo tíreme nombre para ilusionar a la gente si llega a funcionar Grimmie lo quiero ver a ustedes en el campeonato no a la gente de News a la gente de Central a mí me deja muchas dudas Grimmie porque viene de dos lesiones graves pero no es mal jugador no es mal jugador no es mal jugador no, no es mal jugador es mucho mejor jugador que Evangelista porque otro lleva a Central no, pero bueno mire con quien lo está comparado bueno, pero de los últimos tres que tuvo Newells ¿qué edad tiene Grimmie? 32 agradezcan que pueda traer un jugador 32 años dos lesiones bastante sí, jodidísima en los últimos dos años y todas las rojas que tiene Grimmie porque ahora no va a jugar en Racing pero Pato ¿a quién quiere que traiga Newells? Iván que juegue a los pibes ¿a quién quiere que traiga? que juegue Valenzuela que juegue Ferroni que va a jugar Grimmie que va a jugar Grimmie que va a jugar Grimmie lo tienen como segundo marcador peor todavía escuché una cosa démele ese equipo de Newells que va a pedir ¿cómo va a formar Newells? a ver a Iván hoy Newells tiene a Iván en el arco a Nadalín por derecha está la dupla de marcadores centrales lo que va a probar Omar de Felipe es Fontanini junto con Grimmie y por izquierda Ferroni ¿y la moto? en la mitad no sé porque van a tener que tener una moto para Fontanini Fontanini y Grimmie yo si soy técnico tiro la chique con esa defensa por favor pero hay que practicarlo hay que ver si Newells tira la chique si marca un poco más atrás hay que ver no son jugadores rápidos tanto Fontanini como Grimmie una mitad de la cancha me imagino a Bernardello Amoroso por derecha no creo que Amoroso vaya a ser titular pero puede jugar el Rayo Fertoli por derecha por izquierda hoy Joaquín Torres Figueroa por el medio y arriba Leal y yo le digo hoy no puede estar pero Omar de Felipe habló con Francisco Fidriceuski para que se quede y sea el 9 de Newells ahora a Fidriceuski le quedan aproximadamente 40 días para poder entrenar a la par del grupo el viernes define si se queda en Newells o si se va a Deportivo Lugo está la posibilidad de un nuevo préstamo por un año el jugador tenía pensado irse nuevamente a Lugo pero la charla que tuvo ayer por la tarde con Omar de Felipe lo hizo analizar la situación un poquito más detenidamente y de esta forma el viernes se estará definiendo si se queda o se va es un jugador que no está si usted tiene oportunidad de hablar con el flaco con Fidriceuski dígale que se vaya al menos el Lugo va a cobrar no y va a cobrar le queda un año de contrato y va a cobrar le queda un año de contrato con Newells a Fidriceuski si se va a préstamo por un año se termina el vínculo lo que se está pensando es que si se quiere ir a préstamo vaya pero a Newells le queda un porcentaje de una futura venda el monito el monito paso por ahora está en el club sabe lo que tendría que decir el chico Fidriceuski no me quisieron cuando mejor anduve que me mandaron a Argentinos Juniors Adami a todos esos equipos que lo mandaron ahora me voy me voy a ganar plata fuera y posiblemente pero es un jugador que quiere ganarse un lugar en el primer equipo de Newells por eso esta situación Fidriceuski tendrá que definir antes del viernes entonces que hace si se queda o se va está recuperándose de esta lesión que lo tuvo a maltraer en enero se rompió los ligamentos por eso sigue con la recuperación y hay que ver en qué estado lo encuentra hoy en Newells hay algunos delanteros más creo que antes del fin de semana de Felipe va a estar dando una lista en la que va a definir quiénes son los que va a tener en cuenta el pibe que fue a Quilmes vuelve Matías Ticera no jugó en Quilmes ese es un buen jugador es un muy buen jugador ojo Matías Ticera es un muy buen jugador y Trepo también es un buen jugador que se tendría que haber quedado en su momento fue un un problema para la dirigencia porque la gente no estuvo de acuerdo con la salida de Matías Ticera teniendo en cuenta que no había un 9 que si Leal se lesionaba no había nadie de hecho cuando no pudo jugar no estaba al monito termine la este Trigini no está para jugar al monito que lo están engordando termine la hoy los pasos no está para jugar en primera termine Poco ¿es verdad que Aldave va a acercar a dos paraguayos? hay un paraguayo dando vueltas Ovidio lateral derecho dos delanteros no un lateral derecho que es el que está sonando ah que está trabajando en una obra Iván Piris se llama este es jugador Iván Piris lateral derecho está jugando actualmente en México ha jugado ha vestido muchas camisetas la del rayado de Monterrey ha jugado ahí está mire mire en Cerro Porteo en Zopago en Zopago en Zopago pero fíjese fíjese Neymar ah bueno ¿quién es? ahí tenés pero este Newell ¿quién es? la hinchaza con el loca cantando la murra que le metió a Neymar bueno le va a poder contar a los nietos que le pegó a Neymar es un jugador que ha jugado no era el que pega no era el que tenía la pelota no es el que tenía la pelota no, ahora sí el que pega basta, basta vamos al corte basta, chau chau el coco le gusta porque pega expreso el impala rosario buenos aires rosario 35 años al servicio de su empresa expreso el impala arijón 860 expreso el impala seguro y confiable galea galea srl fabricación de estructuras metálicas en perfil doble B agujereado fresado y roscado en todos los perfiles hasta 12 metros galea calidad y velocidad en fabricación y entrega la casa del Ford Falcon todos los repuestos Ford que usted necesita nosotros los tenemos la casa del Ford Falcon Paraguay 1513 Friends Restobar 25 años de prestigio un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Pastas Spano más de 60 años engalanando la mesa de los rosarinos Pastas Spano Casa Central Buenos Aires 3.349 y sucursales Bloque de Rosario Central Dígame ¿Qué pasó con Central lo que pasa con Central? ¿Ya está todo bien? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya terminamos? ¿Qué pasa con Central? Muchas de las respuestas ya la respondió Carloni le hemos preguntado por Parot que lo ha respondido lo de San Pedri yo creo que Parot se va a quedar salvo que venga una oferta muy jugosa se va a quedar y se lesionó y se lesionó y se lesionó Marcelo en el Mundial quizás lo llamen de del Real Madrid puede ser puede ser no tiene tanta proyección pero hay que ver qué colchón le dan qué colchón le dan como a la venta ¿no? pero... Tiene el tachito en la cabeza y lo que pasa que aparentemente Bausa no lo tiene muy en cuenta está claro que el nuevo titular va a ser Rubén si, pero está probando ahora con San Pedri y Rubén Bausa a Bausa le gustan todos los centros de la olla va a buscarla el que primero la toca la mete yo no creo que Belgrano ofrezca 3 millones de dólares por ejemplo por San Pedri no creo Belgrano es una institución que está ordenadita cuidado sí lo otro que se agregó es en las últimas olas Vélez porque se le fue Mauro Zárate como ya todos sabemos se fue a Boca y es el otro interesado vamos a ver dijo el representante de San Pedri si llega alguna oferta jugosa o considerable lo van a evaluar para ver si se queda o emigra de Rosario Central el 5 que está buscando Bausa va a depender si en esta pretemporada en Costa Rica que está probando con Mauricio Martínez allí de número 5 porque aparentemente los centrales para Bausa son Parot y Caruso ¿cómo Parot? Cabezas perdón Cabezas y Caruso los marcadores centrales claro si tiene que jugar Cabezas para sacarle toda la macana que va a hacer Caruso y a Cabezas que no cuida lo que pasa es que Cabezas ha rendido en el último tiempo pero para mí Martínez tendría que estar allí en la sala central junto a Caruso ¿y cuándo juega central de vuelta? el domingo va a jugar en Costa Rica frente al Cartaginés allí a las 2 de la tarde duro rival uno de los equipos que dirige Guanchope allí a las 2 de la tarde va a estar jugando central en uno de los últimos cotejos el sábado pasado jugó frente al Alajuanense le ganó 3 a 0 dos goles de San Pedri y uno de Parot de cabeza un Rosario central que en las inferiores lo que tiene que ver con la reserva comandada por el Kili González va a jugar el sábado 7 por la Copa Santa Fe 3 y media de la tarde en el Gigante de Arroyito y el 2 de agosto y perdió la final con Banfield en quinta y yo quiero mostrarle algo a ver usted ¿qué me dice? ¿hay una placa señor Noldin nuestro productor? ¿sobre qué? mire ¿qué dice arriba? Arroyito Central Carnaval perdón Arroyito Carnaval bien por los pibes de Central que se hicieron presentes en Costa Rica a pesar de la distancia del costo del viaje las banderas también estuvieron presentes se fueron a Rusia se fueron a Rusia y después hicieron escala allí ¿y esto quién lo paga? Carnaval Canalla Carnaval Canalla la agrupación la agrupación Carnaval Canalla o sea que viajaron a un amistoso en Costa Rica igual esto lo paga Central muchachos pero fueron a Rusia y después se vino esto lo paga Central muchachos basta de ver esto lo paga Central ¿quién lo va a pagar Pato? lo paga Central esto está de la barra la que le paga no la habrá pagado Adrián Gau terminemos contate esto es un gran empresario por eso aparte Carlón dijo que pagó el gobierno de Costa Rica le conviene ver a Argentina ahí en la si pero si no fue el intermediario seguramente ustedes me dijeron la semana pasada que yo le había dicho que había puesto plata al gobierno de Costa Rica ustedes me dijeron que no hoy lo dijo Carlón ¿por qué no lo traemos al gobierno de Costa Rica acá? mirá si están bancando un equipo de fútbol tanta guita tiene Costa Rica escúcheme qué contacto que tiene Gau 2 de agosto jueves 2 de agosto va a jugar Central por la Copa Argentina frente a Federación de perdón frente a Juventud Antoniana de Salta a las 21 horas en el Estadio 15 de Abril en la cancha de Unión de Santa Fe en esa fecha empieza el torneo por los 32 avos de final de la Copa Argentina empieza el torneo en esa fecha sí va a estar cerca va a estar sí sí Bausa va a debutar ahí porque el Kili González debuta el sábado frente a Federación de los Krikincho 3 y media de la tarde por los octavos de final de la Copa Santa Fe otro duro rival bueno ¿cómo vino? ¿podemos hablar del Mundial? porque sí ya estamos en cuartos ¿usted qué es? Eusotorcedor sí, ya lo sé don Trigini quiero que usted cuente una historia de San Pedri a ver, cuénteme ¿de San Pedri? de San Paoli no me lo toque antes de pasar a la placa que preparó nuestro productor Esteban Noldi usted recordará que nosotros lo hemos dicho aquí que el mayor temor era precisamente San Paoli sí señor y lo felicito porque usted lo anticipó dos semanas antes conociéndolo conociéndolo a San Paoli además de que le quedó demasiado grande este saco y el lugar que le dieron y eso que tenía el mejor jugador del mundo se quemó en la propia hoguera de sus vanidades y logró con su locura porque siempre fue igual el zurdo para sentir el fútbol confundir y dejar tirada por el piso su imagen ante los jugadores fundamentalmente y consiguió algo que ni Baus se lo había logrado hacer fracasar rotundamente a Messi en la selección argentina pero vamos con las placas vamos a ver las razones del fracaso la revolución que nunca fue vamos Esteban mucha soberbia para manejarse nunca empezó que se le escapara el grupo de las manos todo el entorno aplastó aún más su debilitada imagen por el afán de sentarse en esa decisión no tuvo en cuenta los problemas que eyectaron a los técnicos anteriores entró con una idea y tuvo que cambiar se equivocó en la lista de 23 convocando a muchos lesionados las peleas con BKC que ya está confirmado que se abre BKC lo lastimaron y debilitaron ante sus dirigidos su tremenda locura por vivir y sentir el fútbol lo condujo a errarle en el planteo de los cuatro partidos aunque él no lo reconoce así me lo dijo un amigo ayer llevó confusión y alimentó con hasta un volcán en erupción el grupo de amigos que convocó se unió para desestabilizar sus precarias ideas cuando los jugadores entendieron que podían manejarlo nunca más lo respetaron en Casilda todos saben que él para llegar tuvo que hacer concesiones con el padre de Messi en la casa de Messi en Barcelona se cocinó toda la lista y cuando uno ingresa acomodado la termina pagando caro a partir de ese acuerdo transó todo con los líderes y fue un servil del grupo fue cola de león y nunca cabeza de ratón exponerse con Mascherano con un pizarrón y preguntarle a Messi si ponía a Güero fue de lo más grave que hizo en lo táctico no dejó nada solo inseguridad que con tres o con cuatro por eso lo más grave fue traicionar sus ideales eso lo condujo al cadalso los que lo conocen aseguran que se marió y con tal de mantenerse en el cargo no le importó traicionar sus ideales el flaco Menotti dijo la única manera de ganarse el respeto como técnico es mediante el conocimiento si no fuera así cualquier tonto podría ser entrenador San Paoli ingresó en la galería de los tontos él sabía que el fútbol argentino es una picadora de carne se expuso a eso y así le fue está destruido desde el inicio empezaron mal las cosas por no poder ser libre de actuar en esos lugares donde hay tantas coartadas lo manejó como pudo y cometió muchos errores dirigió 14 partidos y armó 14 equipos distintos eso habla de su confusión arrancó el proceso con Enzo Pérez como titular y después lo dejó afuera y lo fue a buscar cuando se lesionó Lanzini eso marca su gran confusión igual que todavía no se sabe ni se aclaró por qué quedó al margen en lo chelso pensó que podía armar que podía ganar un partido a través de la táctica y no es así por eso tantas variantes cuando a un equipo no lo tenés fino lo primero que tenés que pensar es en hacer la fácil con tus jugadores que jueguen fácil tranquilos quiso presionar alto como siempre fue su idea y sabía perfectamente que esos jugadores no estaban acostumbrados a hacerlo eso provocó mucho desgaste en una competencia tan dura por eso se le caían a pedazos hasta dentro de un mismo partido y recuerden el encuentro ante Nigeria hubo errores muy serios el zurdo no hizo una base de equipo y no estableció las variantes lógicas que requiere un mundial donde se juega cada 4 días la estructura como equipo nunca se vio y eso los perjudicó bueno y agregado a esto por ejemplo en el último partido una cortita yo quiero una imagen habla tranquilo no, no una cortita en el último partido con Mbappé la velocidad de Mbappé con Griezmann con Giroud defender con 40 metros de espacios fue una verdadera locura tenés que tener cuatro aviones a chorres y vino no tenías yo quiero que ustedes vean una imagen que nos va a acercar nuestro querido amigo Noldi fíjese mire lo que es uno y lo que es el otro uno es un señor que es el maestro Tavares saco, corbata respeto de sus dirigidos mire lo que es el otro todo desalineado con esos tatuajes espantosos que tiene solo la verdad fue la peor elección que pudo haber hecho esa banda que maneja el Chiquita si, ahora vamos a ver como termina el tema nos vamos ayer estuve estuve hablando con gente con gente del entorno de San Paoli hay que ver como termina el tema de la vinculación de él guarda 20 millones de dólares no, no es esa plata va a quedar mucha plata en el camino Martino no cobró Bausa no cobró y que va a hacer San Paoli se va a ir obviamente pero vos te crees que San Paoli va a cobrar todo va a tener que repartir con tapio el hijo el hijo está preocupado por las redes sociales por la forma que le están pegando no sabe si el padre puede salir a la calle cuando vuelve a la carrera mire, mire, mire quien está representante de San Paoli se va a ir mire como dice con la plata bueno, quien gana el mundial por Chile para mi va a estar Brasil seguro y no lo descarten al organizador bien don Trigini Francia caballero yo quería que sea el campeón argentino pero quedamos afuera así que Brasil bien euso torcedor chau hasta el martes un beso grande chau 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 hicieron posible intransferibles distribuidora andina farmacia Pieristei lubricantes total organización Sarmiento seguros generales escapes tubosil casa mag artículos del hogar galea estructuras metálicas de perfil W expreso el impala blackjack turismo la casa del forfalcon friends resto bar pastas spano carpintería liberatore más de 50 años de historia dedicados a la construcción de muebles a medida el mueble de tus sueños nosotros lo hacemos realidad carpintería liberatore 485-2740 whatsapp 341-6 753-298 ismael alvarado e hijo poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué es